Para comenzar a hacer esta corbata vamos a utilizar una corbata viejita que ya no se use y con un descocedor de tela vamos a descocerla completamente. Aquí yo ya estoy comenzando con la etiqueta que también sirve de pasador. Después quiero enseñarte lo fácil que es quitar el hilo que une la corbata a lo largo. Solo descoce lo del remate y jala todo el hilo y verás que es súper fácil y rápido. Quita la tela que tiene en medio y continuamos descociendo quitando las partes negras de las puntas. Una vez descozidas las dos puntas, muy bien. Quiero mostrarte que las corbatas tienen una o a veces dos partes de unión. Aquí descozaremos solo una para tener dos piezas de largo y sea más fácil cortar en la tela. Y planchamos todo muy bonito para que quede todo plano. Aquí ya había planchado la otra pieza. Yo utilizaré esta tela de algodón de este estampado de Star Wars. Debemos utilizar telas ligeras que no estiren. Y acomodamos las dos piezas de la corbata así como también la tela con el derecho hacia arriba. O sea, como se verá la corbata. Quiero mostrarte que aquí la corbata vieja está desnivelada porque con el uso se va haciendo más delgada de esa parte. O también muchas veces está mal cortada. Así que con una regla la vamos a nivelar para que quede recta y marcamos con jabón, con greda o gis. Y nos cercioramos que la otra también esté nivelada y cortamos. Yo estoy utilizando un metro de tela y esto es porque debemos colocar las piezas de la corbata inclinadas, o como bien se le llama al bies de la tela. Porque así se acomodará mejor a lo redondo del cuello. Si lo haces a lo largo o a lo ancho quedará rígida la tela y no acomodará bien al cuello. Y se verá muy raro. Por eso es indispensable que acomodes las piezas inclinadas como te muestro. Para darle más cuerpo a la corbata utilizaremos esta otra tela lisa que también es de algodón y es de un solo color. Esta reemplazará a la entretela blanca que tenía la corbata originalmente. La acomodamos para colocar las piezas cortadas que tenemos y acomodamos inclinado para cortar. Ahora, para unir las piezas lo hacemos como te muestro en el video. Primero en una línea y después las volteamos para que queden derecho con derecho y alfileramos. Y hacemos lo mismo con la otra. Deben quedar como un tipo de L y cosemos. Aquí quiero mostrarte que en el cruce de las dos piezas marcamos un punto y lo mismo del otro lado para trazar una línea y coser sobre esa línea con puntada recta. Esto es indispensable porque si no te van a quedar muy desalineadas las piezas y te vas a frustrar queriendo tenerlas alineadas y no saber cómo hacerlo. Una vez cosidas hacemos la costura para un lado y cortamos la punta que le sobra. Hacemos lo mismo con la otra pieza y planchamos o aplanamos con tu dedo esas uniones. Acomodamos la corbata al derecho y ponemos la otra encima con derecho hacia abajo. Es decir, ambas piezas deben enfrentar derechos. Acomodamos las puntas grandes muy bien y alfileramos. Ajustamos toda la corbata muy muy bien a lo largo y vemos si al final sobra tela. Si fuera el caso, cortamos lo que sobra sin ningún problema. Alfileramos y cosemos esas puntas a un centímetro de margen de costura. Cuando llegues a la punta, deja la aguja abajo y voltea la tela y sigue cosiendo. Remata al principio y al final. Para este punto, cortamos una tira de tela principal de 15 centímetros por 4 a 5 centímetros y la cosemos a lo largo. Ya cosida, con un segurito la volteamos al derecho y la acomodamos con la costura en medio, planchamos y reservamos por un momento. Cortamos las puntitas de la corbata sin llegar a la costura y las volteamos al derecho. Acomodamos muy bien y planchamos. Ya bien planchaditas, unimos los lados de la corbata y hacemos coincidir muy bien con el otro lado. Aquí aprovechamos para colocar la cintita doblada por la mitad, que será el pasador de la corbata. Medimos de 15 a 20 centímetros de la punta ancha hacia arriba y metemos la cintita doblada con las puntas hacia afuera y ponemos un alfiler para sujetarla bien a la corbata. Y continuamos alfilerando toda la corbata y cosemos todo eso. Ya cosido, la volteamos al derecho. Utiliza cualquier método que quieras para hacerlo. Yo estoy utilizando un seguro que pinché en la punta chica y pasé por todo el orificio. Acomodamos muy bien la costura en el centro y planchamos muy bien para que quede asentada. Abrimos la tirita y planchamos. Si es necesario, introduce una regla, un palo o algo largo que haga que acomode la tela por dentro y puedas planchar sin ningún problema. Si es necesario, haz lo mismo del otro lado y continúa planchando. Así queda ya planchada con la tela contrastante del otro lado y por dentro. Y puedes hacerle unas dos a tres puntaditas a la cintita de cada lado sin pasarte al derecho de la corbata para ajustarla bien a esta. Yo la dejaré así. Quiero que observes que el estampado queda muy bien. Muchas imágenes se ven completas. Así que si escoges una tela con imágenes pequeñas, no pienses que por cortar la corbata inclinada no se verán. Espero les haya gustado este tutorial. Una corbata original y bonita hecha por ti es un excelente regalo para tu papá o tu esposo. Hay muchas telas muy lindas y padres que puedes elegir para hacerlas. También puede ser una idea de negocio. El año pasado yo vendí algunos con diseños que la gente me pedía y se vendieron muy muy bien. Recuerden dar like y compartir con sus amigos. Nos vemos muy pronto con otro tutorial. Adiós amigos.